Una de la tarde con 30 minutos, gracias por continuar con nosotros. Qué gusto poder saludarlos este lunes comenzando la semana con toda la actitud y con la información a detalle del pronóstico del tiempo. A esta hora del día tenemos la temperatura actual marcando el termómetro, los 20 grados centígrados. Recuerde, va a ser la temperatura como máxima para el día de hoy, de los 19 a 20 grados para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, aquí en Tampico, Madero y Altamira. El punto de rocío al momento con 4 grados centígrados, la humedad relativa esta tarde marcando los 36 grados. Lo más importante y destacado que tenemos para el día de hoy, aparte del ligero descenso de temperatura, es que recuerde que al paso de sistemas frontales incrementa la presión atmosférica y esta mañana hasta esta hora del día, marcando la presión atmosférica algo elevada para que vaya tomando sus debidas precauciones con 1024 milibares al momento. Recordándole el rango de la presión sobre esta región, son los 1012 a 1013 milibares. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, de náuseas, mareo, dolor de cabeza, dolor de pecho, recuerde, no dude en acudir con un médico. Evite automedicarse. Tenemos el viento actualmente de componente norte, del norte al noreste, a 18 kilómetros por hora y la visibilidad al momento más de 10 kilómetros. Son las situaciones importantes que tenemos el día de hoy, más destacadas aquí en la zona sur de Tamaulipas. Vamos a ver qué condiciones nos marca el termómetro aquí en el estado. Esta mañana condiciones frías principalmente sobre la franja fronteriza Nuevo Laredo. Esta mañana con 6 grados centígrados. Ya al momento incrementando poco a poco la temperatura, marcando la condición de los 14 grados centígrados. Para Reynosa tenemos la temperatura actual de los 13 grados centígrados. Matamoros la condición igual. Esta mañana algo fría, algo fresca. Pero para el día de mañana, ya con condiciones un poco más arriba, más estables, porque el día de mañana la masa de aire frío se desplazará sobre el Golfo de México. Sin embargo, se aproxima para el día miércoles otro sistema frontal que va a generar ese igual descenso térmico para esta región del noreste del país. Para Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando los 17 grados centígrados. Soto la Marina, temperatura actual de los 18 grados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, alcanzando la máxima para el día de hoy, de los 19 a 20 grados, pero con un cielo despejado. No tenemos potencial para inestabilidades sobre esa parte del noreste del país. En donde sí tenemos condiciones inestables es en el oriente y sureste de la República Mexicana, para la península de Baja Cali, para la península de Yucatán, así como también para Quintana Roo, Campeche, Tabasco, para Veracruz. Tenemos algunas inestabilidades para Oaxaca y para Chiapas. Inestabilidades con lluvias intensas y posibles actividades eléctricas. El evento de componente norte sobre esta parte del Golfo de México permanecerá en el transcurso de estas próximas horas sobre esta parte del estado de Tamaulipas. Esa racha de viento de los 80 a 90 kilómetros por hora. Para el estado de Veracruz, algo más fuerte de los 90 a 100 kilómetros por hora. Para Tabasco, el oleaje igual incrementa sobre el Golfo de México de 2 a 4 metros de altura. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, igual tenemos el evento de componente norte. Condiciones que para el día de hoy van a estar permanentes en el transcurso de estas próximas horas. Más adelante vamos a ver todo más detallado. En la segunda parte del pronóstico del tiempo vamos a ver el avance para estos próximos cuatro días de la semana. ¿Qué condiciones nos esperan? Muy escaso potencial de inestabilidades. No tenemos sistemas que nos vayan a generar esas lluvias, ese potencial de inestabilidades. Sin embargo, para el día del miércoles igual vamos a tener ese ligero descenso de temperatura. El día de mañana, martes, la mínima de los 19 incrementa un poco más la mínima para el día de mañana. El día de hoy nos marcó la mínima de los 13 grados centígrados. La máxima para el día de hoy de los 20, para el día de mañana, martes, la máxima de los 25 grados centígrados. Para el día miércoles igual, ese ligero descenso térmico, la mínima de los 15, máxima de los 21 grados centígrados. Recuerde, la presión atmosférica en el paso de los sistemas frontales, frentes fríos, incrementa la presión. Y al momento, marcando los 1024 milibares. Para el día jueves, la máxima de los 22, la mínima de los 17 grados centígrados. Para el día viernes, cielo soleado, la máxima de los 25, la mínima de los 19 grados. Para esta semana, muy escaso potencial de inestabilidades, bajo potencial de lluvias, pero para algunas partes de la República Mexicana van a seguir esas inestabilidades. La mesa del norte y en la mesa central, condiciones frescas para el día de mañana, principalmente en las primeras horas del día. Y sobre esa parte del noreste, en las zonas altas, en las zonas montañosas, posible presencia de niebla o de neblina. Más adelante, la información más a detalle. No olvides seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como noticieroscanal26i.com. Arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le cambien. Dos de la tarde con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted está comiendo, muy buen provecho a esta hora del día. Ya alcanzando la temperatura como máxima para el día de hoy. De los 19 a 20 grados centígrados. Y la presión atmosférica al momento, marcando los 1022 milibares. Recordándole, los rangos en esta región son los 1012 a 1013 con el paso del frente frío número 20. Incrementan la presión atmosférica para que tomen sus debidas precauciones. Vamos a ver la información a detalle que tendremos el día de hoy. En esta imagen podemos apreciar el frente frío número 20 que se desparce por esta parte del sureste de la República Mexicana. Afectando también al oriente en estas próximas horas. Generando ese descenso térmico para esta parte del litoral del Golfo de México. Tenemos el evento de norte aquí sobre el estado de Tamaulipas. Esas rachas de viento en el transcurso de estas próximas horas. Y de esta madrugada se registraron de los 80 a 90 kilómetros por hora. Para el estado de Veracruz, de los 90 a los 100 kilómetros por hora. Para Tabasco igual, el oleaje incrementa un poco de los 2 a 4 metros de altura. Y las rachas de viento de los 70 a 80 kilómetros. Para el It's My Golfo de Tehuantepec, igual el evento de norte por este frente frío número 20. Esperando que para el día de mañana este frente frío deje de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, para el día miércoles se aproxima otro nuevo frente que va a generar las temperaturas similares a lo que tuvimos el día de hoy por la mañana. Escaso potencial de lluvia para el día de hoy y para estos próximos días. La masa de aire frío va a hacer que el día de mañana en la mesa del norte y mesa central se generen las temperaturas más frías. Principalmente en las primeras horas del día. Y tenemos evento de norte, rachas de viento por la corriente en chorro subtropical. En esta parte de Baja California, Sonora, Chihuahua, así como también Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y algunas partes del estado de San Luis Potosí y de Zacatecas. Esas rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones a detalles que tendremos el día de hoy sobre la República Mexicana. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Al igual que para el estado de Zacatecas, esas rachas de viento permanecerán en estas próximas horas. La corriente en chorro subtropical es lo que está reforzando esas rachas de viento para esta parte de la franja fronteriza de la República Mexicana. La masa de aire polar permanecerá el día de hoy en el transcurso de estas próximas horas. Pero para el día de mañana amaneceremos con la temperatura mínima de los 19 grados centígrados. Para esta parte del oriente, esas inestabilidades permanecerán el día de hoy para el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y alguna parte del estado de Chiapas. Son condiciones inestables que va generando el paso de este frente frío número 20. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que tenemos el día de hoy. Aquí sobre el Golfo de México podemos apreciar para esta parte una nubosidad por la corriente en chorro subtropical que está generando esas rachas de viento fuerte sobre dicha región del noreste de la República Mexicana. Tenemos muy escaso potencial de inestabilidades para el día de hoy. Para el estado de Veracruz, igual algunas inestabilidades principalmente para el sur en estas próximas horas. Para Tabasco, toda esa parte del sureste de la República Mexicana con condiciones inestables. Recuerden las primeras horas del día, tenemos en las zonas altas, en las zonas montañosas, aparición de niebla o de neblina, al igual que para el día de mañana se pudieran registrar en las primeras horas del día. Vamos a ver el avance de estos próximos cuatro días de la semana. ¿Qué nos esperan? Eso sí, escaso potencial de inestabilidades lo tendremos para el día martes, un cielo soleado, la máxima de los 25, la mínima de los 19 grados centígrados. Para el día miércoles, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 21, la mínima de los 15 grados centígrados. Para el día de mañana, martes, incremento con las temperaturas. Para el día miércoles, ya tendremos el nuevo sistema frontal, el nuevo frente frío, que va a generar igual ese descenso térmico sobre esa parte de la zona sur de Tamaulipas y del noreste de la República Mexicana. El día jueves, cielo parcialmente nublado, máxima de los 22, mínima de los 17 grados centígrados. Para el día viernes, cielo soleado, la máxima de los 25, mínima de los 19 grados centígrados. Ya lo sabe, muy escaso potencial de inestabilidades. Eso sí, para el día de mañana, esperemos que la presión atmosférica amanezca un poco más estable. Vamos a ver la información solar para el día de hoy lunes. Tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 50 minutos. Para el día de mañana, martes, tendremos el orto a las 7 de la mañana con 3 minutos. El ocaso a las 5 de la tarde con 50 minutos. Esta es la información detallada que les tengo, el pronóstico del tiempo. Recuerde, la presión atmosférica el día de hoy amanece, incrementa un poco con 1,022 milibares. Tome sus debidas precauciones y recuerde que nos vemos el día de mañana con más información del pronóstico del tiempo. No me voy esta tarde sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos que tienen emprendas seleccionadas de un 30 a un 40 por ciento. Si es que ya sabe, visite su página de Instagram y de Facebook. Lo encuentran como Charlotan Pico Boutique. Que tenga un excelente inicio de semana. No olvide seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información. No le campe.